¡Está bien! ¡Soy latina y qué! ¡Pero también soy una artista! ¡Una buena artista, concho! No te preocupes, pequeña superpobre. Como ves, ya no queda nada en este anticuado cubo blanco que te pueda interesar. Sin embargo, en el ciberespacio, tienes un lugar donde puedes presentar tus maravillosos proyectos a miles y miles de galeristas, curadores, políticos y público en general de toda Europa. Pero, ¿para eso debería abandonar Paraguay, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Colombia, Cuba, Bolivia? ¿O de lo contrario nunca lograría ser una artista famosa? Eso era antes. Ahora, tienes a la Fundación Martín Sastre para compartir tu talento con el resto del mundo. Ahora me tienes a mí y a un gran número de socios que, desde nuestra Fundación, nos encargaremos de conseguirte lo único que nunca podrás encontrar en Montevideo, Managua, Asunción, Antigua, Lima o Camboriú. Exacto. Porque gracias al sistema de mecenazgo a distancia de la Fundación Martín Sastre, miles de artistas como tú pueden recibir directamente desde Europa la moneda más fuerte del mundo a través de una simple transferencia de crédito. Y así, pequeña, estarás recibiendo para tus proyectos el mismo dinero que tu propio gobierno corrupto envía a esta parte del planeta. En Europa, mucha gente piensa como nosotros, pequeña. Y saben que adoptando a un artista latinoamericano, todos hacemos que nuestro planeta sea un lugar mejor.